Gracias Aida, estamos platicando sobre cómo alcanzar tus metas. Estamos hablando de la importancia de tener un plan, esto es fundamental. Pero ¿qué sucede en el mundo cuando sí tenemos un plan, lo configuramos con mucho detenimiento, pero resulta que nos equivocamos? Y que conste que tal vez no es que sea un plan no realista, sino simple y sencillamente está mal elaborado. Sí queremos, sí tenemos el deseo, sí tenemos aptitudes, pero está totalmente mal planteado. ¿Qué hacer aquí? Primero cómo descubrirlo y luego ya que lo descubrimos, ¿qué hacemos? Fíjate que por eso es tan importante que en el diseño de un plan tengas puntos intermedios y tengas tiempos. Si dices, bueno, yo voy a dar un ejemplo muy simple, social, quiero comprar mi casa propia. La compra de la casa no ocurre instantáneamente, a menos que saques la lotería. La mayoría de nosotros tenemos que sacar un crédito hipotecario, la mayoría de nosotros tenemos que juntar dinero para una hipoteca, un enganche mejor dicho. Entonces, la primera parte de ese plan sería, ¿qué necesito yo para que me aprueben un crédito hipotecario? Tengo que ir al banco, tengo que preguntar. Para un crédito hipotecario de una casa de este valor, ¿cuánto necesito ganar? ¿Qué necesito hacer? Entonces, te voy a explicar, pues no es estar en el buro de crédito, no es usted ganar tal, tal, tanto dinero, o puede sacarlo a través de Infonavit. Si mucha gente tiene una ilusión, tiene una idea, pero no tiene ni siquiera información de lo que tiene que hacer. Entonces, para hacer un plan requieres de información, tienes que ir a preguntar. Una vez que ves cómo está la cosa y dices, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo yo ahorrar el 20% del enganche que me piden? ¿O cuántos años necesito para calificar de Infonavit? O sea, necesitas cambiarlo a tiempo. ¿Cuánto tiempo, cuántos puntos, cuánto dinero, cuánto enganche o una combinación de ambas? Entonces, tú dices, perfecto, voy a ahorrar mil pesos al mes durante cinco años, son 60 mil pesos que tengo para dar de enganche en la compra de algo. Entonces, arrancas tu plan. Si pasa un año y tú tienes tres mil pesos en el banco, hay un problema. Algo no está saliendo bien. Entonces, tienes que reestructurar. Tienes que decir, para yo poder llegar a los cinco años, ya no tengo que ahorrar mil, ya tengo que ahorrar mil trescientos. O no voy a tardar cinco años, voy a tardar diez. Es decir, tienes que ajustar el plan dependiendo a una escala de prioridades y de ver qué es lo que tiene que ajustarse. Si el tiempo o la acción para entonces saber. Pero no te puedes esperar a que se cumplan los cinco años para darte cuenta que tienes cuatro mil pesos en el banco. Y dices, híjole, creo que me faltan otros cincuenta y seis. O sea, no puedes funcionar así. Entonces, es muy importante hacer esos cortes temporales que tengas que saber qué va a ir pasando en seis meses, en un año, en dos, en tres días. Depende del plan que suceda, porque hay planes que son de una semana. Entonces, para los tres días tiene que haber pasado algo. En el negocio que tú sabes que yo estoy en San Diego, que es la compra-venta de casas, tenemos un proceso que se llama escrow. Esco es la compañía donde recibes todo. O sea, ellos se encargan de ver que este lo que debe se le vaya a pagar al banco y que el título que trae sea limpio. En fin, es decir, que es una institución muy interesante que acumula información y después distribuye, reparte los dineros y demás. Entonces, hay un timeline que le llamamos, hay un proceso de tiempo. Y tú sabes que si esto no sucedió en este día, pues te va a repercutir en todo esto. Entonces, ya no vas a cerrar la transacción en 30 o 40 días, la vas a cerrar en 60. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de que lo que tiene... O sea, no puedes decir, ah, pues tenemos 30 días para cerrar. No, 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 porque tenemos 30 o 40 días para cerrar, pero porque en el día 7 pasó esto, en el día 8 pasó esto, en el día 14 pasó esto. Entonces, por eso hay un plan estratégico que te dice, y si lo que tenía que pasar en el día 14 pasa en el 25, ya traes nueve días de atraso que lo más seguro es que te van a repercutir en el cierre de la transacción. Ahora, lo que yo saco a conclusión con esto que nos estás diciendo, es que finalmente sería conveniente tener un poco de humildad, que a la vez refleja en sabiduría, de asesorarnos, ¿no? De preguntarnos. Así es. Porque finalmente, no por muchas ganas que tengamos, mucha voluntad, no somos expertos en todos los terrenos ni en todas las materias. Y si queremos trazar un plan, ya sea de vida o un objetivo de la compra de una casa, de una inversión, de cualquier cosa, necesitamos informarnos lo más posible y, de plano, si tenemos la posibilidad de buscar la asesoría de un profesional en esa materia, pues retroalimentarnos con su sabiduría, ¿no? Por eso son los asesores importantes. Hay muchas personas que, no sé si es por falta de humildad o por falta de qué, pero consideran que no necesitan preguntarle a nadie, ¿no? Eso es muy grave, muy peligroso, ¿no? Siempre el coaching es algo importante. Yo tengo mis procesos de coaching, de las cosas que quiero mejorar o que quiero trabajar, voy con gente, voy con expertos que me ayuden, que me orienten, que me den pautas. Además, hay un proceso muy interesante en el coaching que es lo que se llama en inglés la accountability. Por ejemplo, cuando vas a bajar de peso, nada más saber que dentro de ocho días te van a pesar, ya genera un esquema mental diferente, ¿no? Porque al final no tendrías, a lo mejor, que ir a un nutriólogo o lo que sea, ¿no? Pues tú ya sabes, de hecho, quienes hemos batallado con el peso ya sabemos lo que tenemos que comer, o sea, eso es claro. Pero, pues dices, no, pero voy a ir con un nutriólogo, voy con un asesor, un coach de peso, porque nada más saber que me van a pesar en una semana ya genera una actitud mental distinta. Eso es lo que se llama la accountability y eso es muy importante en el coaching. Pero sí puede ser falta de humildad, puede ser falta de información, falta de conocimiento de quién acudir. Y hay ciertas como leyendas urbanas que son muy interesantes. La gente piensa que con... La intención es lo que cuenta, por ejemplo, ¿no? Eso es fatal. Yo a veces doy el ejemplo en mis conferencias de... Llego a tu casa y te digo, tenía toda la intención de pasar a comprar cerveza, pero no pude, ¿no? Y otro llega y dice, tenía toda la intención de comprar carne, pero estaba cerrada la carnicería. Y otro dice, tenía toda la intención de comprar carbón. Miras qué buena carne asada, vamos a armar en tu casa el día de hoy, ¿no? La intención no, no, la intención sepa nada. La intención nada más da dirección, pero necesitas ejecutar un plan. Y esto es muy importante, una recomendación que no quiero que se me escape el tiempo, aterrizarlo en lo concreto. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te voy a ver el ejemplo, ¿no? Parece mentira, pero quiero tener mi casa propia. Comienza por ir al banco, tocar la puerta. Oiga, ¿cómo está la onda? Preguntar. Eso ya es una acción. El que va hoy al banco a preguntar cómo está el crédito hipotecario, el que va hoy al Inforavita a ver cómo están sus puntos, ya tiene un camino avanzado. Es un primer paso, diría Lao Tse, ¿no? Es el viaje de mil millas, comienza con un paso. Ya lo diste, pero hay gente que se queda nada más ahí revoloteando con buenas intenciones. Bueno, sí le pasa a lo que, a mucho, ¿no? Como el sopilote estreñido, ¿no? Que eso es interesante. Es una frase, digo, sirve, porque es folclor popular. El sopilote estreñido se la pasa a plané, 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 pero no obra, ¿no? No obra. Entonces, sí, eso es terrible, porque finalmente la verdad es que el tiempo se escapa mucho en esa planeación. Por eso hablaba yo del cuidado de la planeación. O sea, no podemos pasarnos la vida haciendo planes, porque además buscamos la forma de perfeccionarlos y cada vez hacerlo mejor y ahora sí vamos a empezar. Ah, claro. ¿Qué es más importante en el mundo, terminar con un plan perfecto o empezar con la intención del plan? Yo creo que es más importante la disposición de la acción. Eso es importante. Mira, hay tres cosas en la vida que van a determinar a dónde llegas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quieres? Mucha gente no se la hace. ¿Qué quieres? Porque si no quieres, va a ser poco probable que lo consigas. La segunda pregunta es, ¿qué crees? ¿Cuál es tu ideología? ¿Qué es lo que piensas? Porque eso te bloquea con mucha frecuencia. Y tú eres un ejemplo muy idiota. Yo quiero aprender a hablar inglés. Pero el querer, el definir qué quieres, nada más la orientación. El querer no produce nada. Eso es muy, muy importante. El querer no produce nada. Yo quiero ir a enseñada. De verdad quiero ir a enseñada. Tú no sabes las ganas que yo tengo de ir a enseñada. No me he movido un centímetro. El querer no produce absolutamente nada. Pero sí tienes que saber qué quieres ir a enseñada. Porque es diferente ir a enseñada que ir a Tecate, ir a Los Ángeles. Entonces, es importante definir a dónde quiero ir. Segundo, ¿qué es lo que pienso? El inglés es muy difícil para mí. Estoy negado para... No, no, yo he intentado varias veces y nomás no me entra. Esa ideología te limita. En enseñada está muy caro, está muy lejos, está rota la carretera hace un par de años. Entonces, te bloqueas, la ideología no te permite avanzar porque piensas que no se puede, que es muy difícil, que estás muy viejo, que es muy caro. La tercera, se come a las otras dos. La tercera es qué estás dispuesto a hacer. Qué estás dispuesto a hacer. Si tú estás dispuesto a chutarte cuatro horas de clases de inglés todos los sábados los próximos dos años, no importa que no quieras, no importa que creas que no puedas, vas a aprender a hablar inglés. Entonces, por eso la clave para mí está en la disposición de la acción y por eso es tan importante pasar de la idea de la aspiración a la meta, lo que ya es medible, o sea, quisiera tener una casa propia, no es una meta asequible a corto plazo. Quiero tener el enganche y sí ir a preguntar al banco es una acción concreta. Si no lo aterrizas, lo demás sigue siendo un sueño guajiro. Mira, qué interesante. Ya ve. Entonces, ahí está el secreto de cómo poder conseguir nuestras metas. Edmundo, yo le recomendaría que si tiene dudas y todo esto le sonó como que muy lógico pero quiere aterrizarlo, mejor, bueno, se ponga en contacto directo con Edmundo Sánchez. Danos tus números, Edmundo, por favor. Con mucho gusto. Me puede encontrar en mi oficina. Es el 619-618-2864. 619-618-2864. Déjenme sus datos. Yo me comunico personalmente con usted. Y en México, en Tijuana, el teléfono celular 664-184-0434. Le repito, 664-184-0434. Puede mandarme mensaje de texto, dejar su recado o inclusive mandar mensaje por WhatsApp. En el Face me encuentras como tu psicólogo de cabecera, todo corrido, o sin espacio, como si fuera una sola palabra, tu psicólogo de cabecera. Si le das like a mi página, te van a llegar pensamientos y reflexiones positivas todos los días. Más información siempre en EdmundoSánchez.com y para bienes raíces, EdmundoSánchezRealtor.com también es la página a visitar. Soy Edmundo Sánchez, te invito a que te atrevas a mejorar tu vida. Muchísimas gracias, Edmundo Sánchez, en Como Cada Mañana. Hacemos una pausa y volvemos con más. Edmundo Sánchez